Hola, esperamos se encuentren muy bien. En este breve tutorial aprenderemos cómo podemos habilitar el idioma de forma tal que nos aparezca la pantalla de MyILT en inglés más bien, no en español. Por ejemplo, acá podemos ver que aparecen distintos menús y ya están en español y lo ideal es que estuvieran en inglés. Para ello, notemos que estamos en el navegador Google Chrome. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en la barra de búsqueda, ubicada en la sección superior, como puedo señalar aquí con el mouse, voy a presionar este ícono a la par que dice traducir esta página. Entonces, presiono allí y nótese que está en español. Entonces, lo ideal es que esté en inglés. De esta forma me garantizo que se visualice todo en la versión original. También aquí a veces aparece la opción de no traducir nunca del inglés. Entonces, esto me garantiza que no se va a cambiar el idioma. Esta sería la forma con la que podemos hacer el ajuste usando Google Chrome en otros navegadores, viene siendo similar. Y cualquier consulta o comentario, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias. Hasta pronto.